Y la circulación del coronavirus mantiene bajo amenaza la posibilidad de que dominicanos residentes en el exterior puedan ejercer el derecho al voto en las elecciones pautadas para el próximo 5 de julio. Frentería Montero trabajó el tema y nos amplía los detalles. La diáspora dominicana en el exterior podría verse impedida de participar en los comicios presidenciales y congresuales del domingo 5 de julio debido a las medidas restrictivas de los países receptores ante la circulación del coronavirus. La situación es vista con preocupación entre actores políticos de la oposición. La fuerza del pueblo reitera la imperiosa necesidad de hacer todas las diligencias posibles para lograr que cerca de 600 mil dominicanos en el exterior puedan escoger su representante y votar por el candidato presidencial de su preferencia. Se entiende que la Junta Central Electoral debe agotar los recursos a su alcance para garantizar el derecho a elegir y ser elegido de cada elector. Las elecciones sin la participación de los electores del exterior son inválidas, son nulas. 595 mil 879 dominicanos residentes en el exterior son los habilitados para sufragar en el próximo proceso. La cifra representa el 7.9% del padrón del órgano de comicios que asciende a 7 millones 529 mil 932 votantes. No podemos seguir irrespetando la diáspora donde nosotros recibimos en aportes económicos por encima de 7.200 mil millones de dólares todos los años de este grupo tan pujante. Oficialistas y aliados son del parecer que la oposición intenta sacar capital político de una situación que escapa de las manos de las autoridades electorales. Que quiere ganar las elecciones encima de un montón de cadáveres y se quiere culpar al gobierno de la República Dominicana, a Danilo Medina, de no querer hacer elecciones o no propiciar que se hagan elecciones en el exterior. Este lunes la Junta Central Electoral se reunirá con los delegados políticos de los partidos para tratar lo relativo al voto en el exterior. Reintería Montero, CDN.